¡Bien y bien y bien, mis pequeños drucos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Continuamos repasando el nuevo metajuego de estándar. Gracias a la salida de Dominaria Unida ha cambiado completamente el metajuego y uno de los mazos más jugados y más competitivos actualmente es esta Dimir de control. Muy interesante mazo. Ya el año pasado vimos algunas de estas cartas. Os voy a dejar como siempre debajo del vídeo en la descripción el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y es que ya hubo mazos de control generalmente más con el color blanco o con el color rojo que llevaban Lier, discípulo de los ahogados para aprovechar su enorme ventaja de cartas una vez tocamesa y Horror de destroza cascos que bueno, el Kraken ya sabéis, la que lió el año pasado también en los mazos estos de control con rojo y con blanco. Y bueno, pues un poco basado en esta temática. Luego tenemos también el color azul del año. Todo cartas del año pasado básicamente que nos, la ventaja de cartas enorme que nos aporta lluvia de recuerdos y otras cartas muy importantes provenientes del estándar del año pasado como decía, como por ejemplo, Esperanza en Extinción para ganar tiempo, Horadar el hechizo como excelente contrahechizo, Coacción para quitar cartas del rival, Marcha de tristeza amarga como Remóval. Estoy dejando para el final las nuevas cartas de Dominaria Unida como estáis viendo. Una copia de Triturador de Libros a los Mayores porque te puede ayudar a manipular biblioteca y puede ser un finisher del mazo. Agarre Infernal como Anticriaturas, Lujo Envenenado para otra vez seguir robando un poquito cartas o obteniendo ventaja de cartas. Destruir Bancos Criminal, más ventaja de cartas. Por supuesto, cuatro copias de posiblemente la mejor carta de estándar o de las dos o tres mejores, que es el gancho, como vengo diciéndoos últimamente. Y Caída del Héroe, una carta que ha pasado sin pena ni gloria, pero ahora como hay más Planeswalkers, hay muchas Lilianas, Esperanza en Extinción, o sea, Emperatriz Ferrante, etcétera, etcétera. Merece la pena llevarlas de base. Lo mismo pasa con Transferir el Alma, que hace básicamente lo mismo, solo que a velocidad de conjuro, pero es un poquito más versátil. Celestus, que nunca estorba, te da mana para poder jugar los hechizos más caros, manipulación de biblioteca, día, noche, ganas vidas. Está bastante bien en este mazo, en este tipo de mazos, se pueden llevar incluso más copias. Invocar la Desesperación, como el mazo solamente tiene dos colores, se puede permitir perfectamente llevar tres copias. Y el Sorin, el sin vida, como Planeswalker, aquí en solitario. Bien, y dices, vale, ¿y qué cartas lleva esto de la nueva colección? Pues mira, llevas dos copias de Sealdred, pero si quieres puedes meter alguna copia más, por ejemplo, de Liliana. Puede ir bien en este tipo de mazo, puede funcionar también, ¿vale? Un par de copias de Liliana. Y alguna carta, sobre todo algún contrahechizo de los nuevos que han salido de la nueva colección de Dominiana Unida, o cosas por el estilo. Bien, entonces, como digo, es uno de los mazos que más se está jugando, el pack de tierras es muy simple, Islas, Pantanos, Otawara, porque la puedes llevar sin ningún tipo de problema, Takenuma pasa lo mismo con ella, y tierras dobles, pues los Cenagales y las Lagunas Lúgubres, perdonad, porque no hay tierra azul-negra, Painland, en esta colección. Las cuatro que no han salido de las de dos colores de la nueva colección saldrán en la siguiente, supuestamente. Y Campo de Ruina, que ya no es tan importante porque apenas hay tierras que se conviertan en criatura o tierras peligrosas, mejor dicho, ¿no? Vale, vamos a por ello, vamos a jugarlo. Me gusta mucho este mazo, ¿eh? Me gusta mucho. De hecho, cuando salió Magic Arena, uno de los mazos que dominaba en estándar era la Dimir de Control. Había una Dimir de Control, vamos a ver estándar clasificatorio, Dimir de Control, que dominaba bastante cuando salió Ravnica. Gremios de Ravnica. Salió Gremios de Ravnica y había una Dimir de Control, que fue la primera baraja que jugué en Magic Arena, fue la primera baraja que me llevó a Mítico, de hecho, jugando. Entonces, le tengo cierto cariño a esta temática. Por eso. En su día, yo jugué Dimir de Control, no se llama ni Dimir porque no había salido ni siquiera Ravnica todavía hace muchos años, con los mazos azules negros de Control de Psiquiatog, los viejos del lugar, os acordaréis. Vale, mano inicial bastante buena porque es defensiva con los anticriaturas, manipulación de biblioteca, nos la vamos a quedar. Y luego, además, Lier, que es una de tus principales win conditions. Muchas veces, cuando juegas Lier, el rival simplemente ya se rinde y a otra cosa mariposa, ¿no? No tengáis miedo. No tengáis miedo en tirar el lujo envenenado, ¿vale? Aunque no tengáis cinco tipos de costes distintos en el cementerio porque es que no los vais a tener normalmente. Vale, comenzamos con Shigeki. No es muy bueno, pero vamos a aprovechar que nos sobra el maná y vamos a matarlo. Azul, verde. Posiblemente un mazo de rampeo, ¿no? Como estamos pudiendo imaginar. Vamos a jugar la Otawara, que tampoco es tan buena y tan relevante ahora mismo. Solamente son Artefacto, Criatura de Encantamiento o Planeswalker, ¿vale? O sea, no devuelve cualquier cosa a la mano. ¿Qué cosa no devuelve? ¿Por qué no han puesto cualquier cosa menos tierra? No caigo ahora mismo. ¿Qué cosa puede faltar ahí? Canalizadora de Ether. No me la esperaba. Me gusta mucho que la gente esté jugando este tipo de carta porque su calidad es delimitado prácticamente. Es una rara, eso sí, pero es una bomba inlimitado. O muy buena inlimitado. Pero claro, para construido... Para construido... Es un poco... La podríamos matar, pero es un 2-1. Ese sí que... Como no hace nada una vez toca mesa, ¿no? Vale, tenemos que descartarnos una carta de la mano y la carta que nos vamos a descartar... No quiero descartarme ninguna de las cartas que tenemos en mano ahora mismo, la verdad. Va a ser... La lluvia de recuerdos la podemos jugar desde el cementerio. Así que, mira, vamos a descartarnos la lluvia de recuerdos de momento. El Lier, como solamente tenemos dos copias, tampoco lo quiero perder tan pronto. Y vamos a jugar destruir bancos criminales para empezar a robar, a robar y robar, ¿no? Cuando entra en juego, o crea un token 1-1, o regresa un permanente a la mano que no sea tierra, o roba una carta. La verdad es que la carta es muy buena, pero yo no sé si es suficientemente buena para construir. Hace unos años, esta carta habría sido brutal, ¿no? Pero ya sabéis que hoy en día... Vale. La ponen la mano, ¿de acuerdo? Esta carta es muy buena también. Muy buena, me gusta mucho. Ya la comenté cuando hicimos el análisis por color por color de la colección. Perdóname, si os fijáis que me estoy leyendo las cartas, es porque muchas de ellas aún no me las sé. Sobre todo de la nueva colección. O sea, las he leído, las he visto al menos una vez todas, o dos, o tres, pero no me acuerdo de los detalles. Y luego decís que no leo las cartas. Es cierto, no leo las cartas porque tienen demasiado texto. Que le ponga menos texto y ya está. Y las empezaré a leer. Perdóname que sea tan humano. Es que lo siento, soy así. Pido disculpas. Doble gancho nos acabamos de robar. Mazo azul verde, tiene dos tierras enderezadas. Lo cual es mala señal, realmente. Vamos a pasar turnos. Simplemente podríamos robar ya en nuestra fase principal, ¿de acuerdo? Para ver si robábamos algo proactivo, algo interesante. Pero vamos a dar turno al rival. Tiene un contrahechizo, me huelo. Vale. Ha hecho esto en su fase principal para jugar la tierra. Se ha dejado dos tierras enderezadas. Vale, es un azul verde de rampeo. Vale, una criatura peligrosa. La cual sí vamos a matar. O podemos esperarnos a hacer un gancho de cuatro y matar todo. Ahora que le queda una isla. Pero sabéis que le tiene horadar el hechizo posiblemente. Tiene nuestro rival, ¿eh? Me huelo yo aquí un horadar el hechizo bien feo. De paga dos más. Vamos a robar. De momento no voy a matar. Esto hasta que no tenga siete tierras no lo puedo atacar. De momento no voy a jugar el removal individual a sus criaturas. Seis de maná. Damos turno. Tiene cinco tierras. Es muy posible que juegue la tierra de turno y se busque una séptima tierra y pueda atacar con esto. Y me estoy oliendo que tiene un horadar el hechizo además, ¿vale? Se está dejando un maná azul, dos manás. Yo creo que tiene muchos counters, ¿vale? Es un mazo bastante bueno. El mazo azul verde de rampeo. Simplemente rampea con buenas criaturas. Obtiene ventaja de cartas gracias a ella. Las dos cartas son de ventaja de cartas. Y luego te tira el counter a tu gran baza, ¿no? Vale, no ha jugado tierra. Siquiera ni una todavía. Nos comemos dos de daño, ¿vale? Y quiero lanzar un hechizo previo para gastarle los counters. Entonces... Vamos a ver si se quiere gastar aquí un counter en contrarestar el agarre infernal. Me vendría genial que se lo gastase porque tenemos solamente 12 vidas y no quiero ir tan apurado de vidas. No creo que se gaste un contrahechizo en eso. No tendría mucha lógica, vamos. Se lo devuelve a la mano, lo cual no es mala opción. Y podríamos responder con la caída del héroe. Para que básicamente... O se gaste otro contrahechizo... O pierda la opción de volverse a la mano, adivinar uno, volver a jugarlo y buscar otra tierra... ¿Bien? Falla todo, no pierdo dos vidas, él no adivina, así que ya digo que nos ha salido bastante bien. ¿Me he gastado dos removals? Sí, pero tenemos más. Tenemos tres costes de cinco en el cementerio. Vamos a jugar tierra de turno. Este mazo necesita todas las tierras del mundo y podemos quedarnos bloqueando. De hecho, yo creo que voy un poco a baitear al rival. Me voy a quedar bloqueando con el destruy bancos criminal. Y tiene seis cartas en mano. Tiene muchísimas bazas en mano, supongo que contrahechizos. Aún no hemos visto ni un solo contrahechizo. No es mala esa. Se devuelve a Shigeki, que puede canalizar, cosa que no podemos contrarrestar, para devolverse un montón de cartas del cementerio a la mano. Vale, situación peligrosa para nosotros. Me estoy empezando a preocupar, me estoy empezando a preocupar. Posiblemente, si jugamos esto desde el cementerio ahora, nos lo contrareste. Y es lo que quiero, que se gaste los contrahechizos. La ventaja de cartas de Shigeki es brutal. No podemos contrarrestar canalizar de tortuga o canalizar de Shigeki, ¿vale? Es una habilidad. Ah, en respuesta, roba. Se queda sin mana azul. Este rival no tiene contrahechizos. Nosotros tampoco, ¿eh? Vamos con Leer. Vamos con Leer, posiblemente. Vale, dos cartas a la mano. Vale, ya tenemos contrahechizo. Uno por aquí. Y voy a quedarme la esperanza en extinción para poder proteger a nuestra propia Leer. My turn. Vale, ahora ya sí. Ojo, esta también es buena. Pero lo que voy a hacer es tripular esto a atacar. Vamos a empezar a tomar aquí cartas en el asunto. Tenemos siete de mana. No es mucho, pero es suficiente. Vale, perfecto. Genial. Es justo... Podríamos habernoslo subido a la mano, ¿de acuerdo? Pero prefiero buscarme la tierra. Mana azul, que tenemos poco mana azul, como podéis ver en mesa. Vale, pues metemos a Leer. Voy a girar la tierra incolora para que de mana, que el juego no me la estaba girando. Metemos Leer en mesa. Y, bueno, pues tenemos bastantes bazas en el cementerio y en mano. Él tiene 3 y 2, 5 y 1, 6. Cicla para robar carta. Vale, buena señal. Buena señal. Ha perdido medio turno, digamos, en hacer eso. Y otro canalizador de éter que no podemos contrarrestar ni nada. Así que, bueno, va a entrar. Vamos a hacer seguramente el gancho de uno. Matamos las dos criaturas que hay en mesa. Ya tenemos el gancho en mesa. Ya empezamos un poco a funcionar. Tenemos solamente dos tipos de cartas, dos costes distintos en el cementerio. Vale, me gusta mucho el mazo y me parece muy bueno, pero como podéis ver, las partidas son lentas. Le queda una isla. Posiblemente, ya digo, que él también tenga horadar el hechizo para contrarrestar nuestro... Intentar contrarrestar nuestro hechizo. Y nos vamos a descartar... Pues mira, esa Lier, no la necesitamos demasiado, la verdad. Llamadme loco, pero me voy a descartar una Lier porque tenemos otra en mesa. Y tenemos una forma de subirnos a la mano y salvarla. Y vamos con ello. Tierra, gancho de 1. Matamos todas las criaturas que hay en mesa. Y pegamos solamente de 2, pero bueno. Vale. ¿Protección? Tenemos protección. Tenemos cartas en el cementerio también a montones. Así que vamos a por ello. Haga lo que haga, estamos en buena situación. Si hace el Shiheki va a recuperar un montón de cartas del cementerio, es totalmente cierto. Le va a dar mucha ventaja a cartas, pero es otro turno que va a perder, ¿no? ¿Sabéis qué? Pocas opciones voy a tener de gastar este horadar al hechizo. Así que vamos... ¿Qué pasa? ¿Por qué me pregunta si quiero gastarlo? ¿Por qué me pregunto? Ah, que no he dicho nada. Con Lier en mesa, los hechizos no pueden ser contrarrestados. Se me había olvidado completamente, os lo juro. Se me había olvidado que ya no se pueden contrarrestar cosas. Así que no hay counters ni por su parte ni por la mía. Hace mucho tiempo que no jugaba Lier y se me había olvidado completamente. Ha puesto dos titanes de la industria directamente desde su mano en juego. Podemos exiliar uno con transferir el alma. Y matar el otro con el invocar a desesperación, por ejemplo. Ha jugado el hechizo este. Puedo ponerlos 4-4, claro. Ha jugado el hechizo este. Mirad las dos primeros capítulos. Os he saltado y he ido directamente al tercero porque tiene habilidad de adelanto. Bien, bien, bien. Ha puesto un 4-4, me fastidia un poco. Pero se lo vamos a subir a la mano. ¿Me gusta esa? La verdad es que me gusta. Le vamos a sacar mucho partido a esa carta. La vamos a dejar en el top. Llega nuestro turno. Vamos a seguir robando y descartando. Uf, el Kraken. Vale, vamos a descartarnos el segundo gancho. Porque tenemos muchos Removals. Podemos jugar otra vez esto y seguir robando. Lo malo es que nos descartamos una, pero no importa. Mira, pues nos vamos a descartar el Pantano. Porque ese ataque enuma posiblemente la usemos. Y ahora, tan sencillo como Pantano. Exiliamos uno de los Titanes. Y podemos exiliar el otro con esta carta directamente. Pero lo que vamos a hacer es un invocar a la desesperación para seguir obteniendo ventaja de cartas. Que lo sacrifique. Y obtenemos un poquito de ventaja de cartas. Y nos sigue quedando mana de sobra. La verdad es que lo estamos jugando perfecto. Lo estamos jugando muy bien. Tengo tantísimas cartas aquí que ya no sé ni lo que tengo ni lo que no tengo. Y es muy difícil de ver todo lo que tenemos. A ver, es como si tuviésemos 12 o 15 cartas en mano ahora mismo. O sea, tenemos en mano realmente 7 cartas. Y en el cementerio tenemos otro montón más de cartas. Otras 11, ¿no? De las cuales podemos jugar unas pocas. Y además tenemos el Kraken. Que ya el siguiente turno ya va a tocar mesa. Pues la partida realmente muy buena partida. Como veis, las partidas son lentas. Llevan mucho tiempo. No me voy a girar. Aunque pudiese, no lo haría. La Otaguara no la... O sea, vamos a guardar las tierras, lógicamente. Vamos simplemente a atacar. Y le voy a dar turno. Le voy a dar turno porque... Prefiero hacer el horror destrozacascos porque su habilidad contrarresta, entre comillas, hechizos. No los contrarresta, ¿vale? Los devuelve a la mano. Entonces es una especie de Lier. ¿Vale? O sea, se salta la habilidad de Lier. Quiero decir que la habilidad de Lier nos impide contrarrestar hechizos. Y el horror no los contrarresta, los devuelve a la mano. Pero el efecto al final, pues es el mismo, ¿no? Y como tenemos 8 y 3, 11 de mana, podemos hacer el horror destrozacascos y jugar, yo qué sé, hechizos instantáneos. No tenemos muchos que nos puedan servir, pero bueno, basta con que el rival juegue alguna criatura. Vale, está jugando ahora mismo el Shigeki, ¿vale? Por eso está tardando tanto en llegar el final del turno. Está seleccionando las cartas del cementerio. Primero pagando el coste, es X, X y 2 verdes. O sea, va a poder, como tiene 4 y 4, 8, puede pagar hasta 3, ¿no? Puede recuperar 3 cartas del cementerio. Van a ser el hechizo mundial y 2 titanes de la industria. Y tenemos, espérate, espérate, tenemos algo que contrarresta de habilidades. No, porque esto devuelve solamente hechizos. El Kraken, da igual lo que haga, es que da igual lo que haga porque hacemos Kraken al final del turno y le devolvemos todo a la mano. Quitamos todo en medio. Bueno, es que podemos, solamente con los anticripturas le podemos matar todo lo que juegue sin ningún tipo de problema también. Esperaremos Kraken porque así tenemos ya una criatura que pega de 7 en mesa. El mazo del rival está interesante, realmente no es nada malo. Ah, ¿lo juegas a pelo? Vale. ¿Ganará vidas? ¿Pondrá un 4-4? Gana 5 vidas y pone un 4-4, ¿vale? O sea, que esto entra sin escudo. Por tanto, la idea es hacer, él tiene dos manas enderezados, pero imagino que tiene un contrahechizo. Pero claro, los hechizos no pueden ser contraestados ahora mismo, es que estoy tonto. Vale, juega los numerosos viajes de Azusa desde el primer capítulo, ¿vale? Vamos con el Kraken y aquí ya se va a rendir, lógicamente, porque ha perdido la partida. Le matamos el titán, le subimos a la mano el 4-4. Pegamos de 10. Jugamos tierra de turno para que nos sobre el mana y tiramos invocar a la desesperación a su cara. Con lo cual, el rival ya pierde. Mira, le dudo, sale a la mano para que lo pueda volver a jugar si quiere. Robamos 3 cartas y él pierde 3 vidas y ganamos la partida. Guau, ya os digo, el mazo me parece que es buenísimo. Como mazo de control es que lo tiene todo. Ventaja de cartas loquísima, anticriaturas por doquier, algunos pocos contrahechizos, pero suficientes. Y algunas de los mejores finishers del formato, como son el Kraken y Leer. La verdad es que el mazo me parece una auténtica gozada y lo recomiendo muchísimo. Posiblemente la mayoría de las cartas ya las tengáis del año pasado. Y como veis, este mazo, pues de base nosotros llevamos de la nueva colección nada más un par de ese Old Red. Se puede meter un par de Lilianas, se puede meter algún contrahechizo más de los nuevos de Dominaria que están bien. Alguna carta más de Dominaria se puede meter. Podéis echar un vistacillo si nos gusta alguna de las cartas. A mí, sinceramente, este listado no es mío. Es de alguien que ha llegado a Mítico jugando con este mazo. Y yo, por ejemplo, alguna de las cartas que he visto... Por ejemplo, a ver, el triturador me parece que está bien, pero que no tiene mucha sinergia en el mazo. Yo lo quitaría. Quitaría... ¿Qué más cosas he visto por aquí que yo quitaría? A ver, la caída del héroe, sí, muy bonita. No, quizás antes... La caída del héroe quizás la dejaría por encima de los Transferir el Alma. Que sí que es cierto que exilan y la verdad es que nos han venido bien. Pero no son siempre tan útiles como podemos imaginar, ¿no? Y la carta de robar... Ah, vale, estaba buscándola. Estaba buscando esto precisamente. Los lujos envenenados no me acaban de gustar especialmente en este mazo. Los llevan porque son instantáneos. Y porque, bueno, dar un poquito de manipulación del héroe desde el principio de la partida. Pero yo optaría por otras opciones, ¿no? Seguramente de la nueva colección. Algún contrahechizo más baratito. Alguna anticriatura más baratito también podría ser una buena opción. Los invocales de esperación me encantan. Eso nos tocaría. Y más o menos un poco por daros los consejos básicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!